Dentro de esta granjería existe la panela de yuca. La panela de yuca la hace dentro de otra señora, Petra Hernández. Petra Hernández es una señora conuquera que trabaja en sus conucos, tiene ochenta y pico de años y todavía va, bueno, ella saca, arranca la yuca ahí. Cuando llegaron yo estaba jalando, no me vieron, yo estaba ahí jalando. Pues yo me fui de aquí, me habían cantado el himno nacional cuando me fui. Yo me paro a las cuatro, hago lo siguiente, parame, lavame, y entonces pues que me lavo, voy para la cocina a hacer el guarapo. Hago el guarapo y me pongo a hacer la comida para llevar para el monte, puedo decir. Yo no me voy para el monte, sino el comida. Bueno, lo que tenga, porque si no tengo muchas cosas, llevo manque, es manque, es un rolo de yuca cocida, y eso sí, ese pocillo es guarapo. Hay veces que nos vamos a las seis, hay veces que nos vamos a las seis y media, porque ya por ahí, para allá le dejo. Yo casi me crié más en el monte que en la casa. Bueno, hay que arraparla, lavarla, rayarla, esprimirla, esprimirla y entonces hay que montarla el aliño yo, hacer guarapo con el papelón. Animal, quídate para allá. El coco hay que rayarlo. ¿No traes un coco? Eso era cuando, cuando yo estaba chiquita. La gente con que vivió, lo hacían cuando jugaban béisbol. Pues yo vivía allá en Alba, se critica el patio béisbol. Y los muchachos la vendían ahí. Y hay esa familia que, hay un muchacho que quiere que yo lo enseñe a hacer. Porque él, a él le gusta, o a ellos le gustan todo. Yo voy a comprar material, los ingredientes, Petra, para, para ir a hacer la panela, pero nunca ha llegado. Pero él quiere, aprendí a hacerla él, para él mismo hacerlo. Yo le digo, ay, tú haces panelita y la comés tú tú. No, se pone a hacer esto y eso nada más es lo que va a hacer todo el día. Que tener como, como esta una yuca había, tener corazón aguado. Vamos a rayar la yuca. Es una tapa de olla, es de una tapa de olla y yo lo piqué con un rayo, un clavo. Ahora voy a hacer melado para echarse la harina. Papelón con aliño. El aliño. Anil. Canela. Agua, canela y anil. Hay que hacerla la harina. Ahora la voy a esprimir. Yo antes, cuando yo hacía panela para vender, yo sacaba un canato de yuca. Cuarenta kilos de yuca sacaba yo. Y ese lo rayaba yo y lo esprimía, puro coleto. Pero ahora no. Esprimiendo para sacarle el yare para poderle echar melado. Eso hay que ser nilo, es decir que es empelotado. Es decir que para eso es manare. Ese manare tiene más de cincuenta años. Bueno, ¿cómo será que ese manare es hecho de esa señora? Y esa señora tiene más de diez años de muerto. Bueno, la función del manare es para salir la masa, para que no le quede concha. La yuca para rayarla no se puede pelar. Hay que raparle la suciedad. Rapar la cosa de que papuela la va. Y entonces en la raya siempre le queda concha. Apágamele la candela al melado, sí. Pelando el coco para rayarlo. Pelando el coco para rayarlo. Sacándolo de la cáscara. Nos falta el agua. Ahora tiempo. Vengo yo como a las cuatro de las paldas. Me consigo con tres cirullos. Allá en los bambú. Y sí noto que un carrizo se queda en la sombra del bambú con un teléfono en la frente. Entonces, como a los cuatro días, se consigue el con inocente. Y le dice, ¿Tú conoces a esta señora? Le dice, mira, muchacho, ¿Anda tú conseguiste a mi mamá que lo calacalga ahí en esa bota? Si era lo que era en un rolo de pasado, le dije después los días que lo volvía a conseguir. Le echándolo el coco a la masa. Le da un poquito de sal. Ahora le voy a echar melado a la masa. Está amasando la masa. Bueno, hace la pelota y asarla. Estoy limpiando la hoja. Ya, bueno. ¡Gracias! Con el nombre de él Aquí están las panelas de yuca, que es el trabajo que le pusieron hace esta mañana